Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, emocionados. Perfecto, esa es la actitud. Un gusto saludarlos. Déjenme cargar la presentación para poder iniciar. Un minuto. Vamos a dar uno o dos minutos máximo para que se terminen de conectar todos. En eso vamos a repasar unas cosillas. Mientras todos terminan de llegar. Sé que hasta ahora algunos todavía están llegando del trabajo, así que vamos a hacerles unos minutitos. ¿De acuerdo? Mi nombre es Vickrey Arevalo, como les mencionaba en el chat de WhatsApp. No sé si todos lo vieron, el mensajito que les mandé. ¿O todos están ya en el grupo de WhatsApp o todavía no? Yo creería que sí. Sí, ¿verdad? Creo que todos se los pasan cuando se inscriben. Ok, we have 14 participants. Tenemos 14 conectados. Nos faltan 6. Ya casi lo logramos, amigos. 6 más y lo logramos. Ok. Como hoy es el día 1, vamos a empezar por pasar lista. Que es como, vamos a dar un poquito de instrucciones y vamos a repasar lo que va a estar trabajando. ¿De acuerdo? Así que bienvenidos. Es un gusto para mí. Yo soy Miss Vickrey Arevalo. Voy a ser su teacher este mes. Así que pongámonos las pilas y veamos cómo, les comparemos cómo iniciamos y cómo terminamos el mes. ¿De acuerdo? Siempre acuérdense que la competencia es con uno mismo y nos superamos a nosotros mismos. De eso se trata. ¿De acuerdo? Hay que ser disciplinados. Hay que repasar. Hay que llenar la plataforma. Y sobre todo hay que participar. Mi recomendación, en estas dos horas de clase que ustedes tienen dedicadas exclusivamente a ustedes, participen lo más que puedan. Participen lo más que puedan porque si se ponen a pensar realmente el resto del día o el resto de la semana fuera de la clase, difícilmente tenemos oportunidad de conversar en inglés. Así que pónganse las pilas y participen lo más que puedan. Lineamientos generales. Esperaría que igual seguimos 14, no he conectado los otros 6, pero igual vamos a empezar. Lineamientos generales. Es requisito, es sí o sí, tener la cámara encendida para todos. ¿Ok? Eso en Zafuad es el requisito de ellos. Sí o sí tiene que estarse usted viendo en la cámara. ¿De acuerdo? Si se va a levantar en algún momento o algo, está bien, no hay ningún problema. Yo no tengo inconveniente si usted está tomando algo, comiendo alguna boquita o algo, mientras se mantenga. Yo espero que participe en mi clase y yo estoy bien. ¿De acuerdo? Tomen notas lo más que puedan, hagan preguntas, sean curiosos. No existen las preguntas incorrectas. Es mejor salir de la duda, no importa que me lo repitan una, dos, tres veces. ¿De acuerdo? La tarea. La tarea es ir haciendo en la plataforma, ir viendo las videoconferencias, los videos que están ahí y después de que se vea la videoconferencia, usted desarrolla los ejercicios que están en la plataforma. Algunos días lo vamos a ir haciendo juntos en la clase para poder ir avanzando o saliendo si hay dudas o cosas así. ¿De acuerdo? Lista de asistencia. Se va a pasar lista de asistencia al inicio de la clase. Casi siempre voy a hablar un poquito, unos minutos, antes de pasar la lista, por lo mismo que les queremos dar oportunidad a todos, o al menos a la mayoría, de ya estar presentes cuando yo pase lista la primera vez. La segunda vez que voy a pasar lista sería como a la hora, a la primera hora, después de la primera hora, tipo nueve PM sería entonces. Pasaría lista por segunda vez y al final de la clase pasaría lista la última vez que es ya la definitiva. Esto, como les digo, son requisitos exclusivos de Insafor y no son movibles, no son comerciables. Sí o sí va a ser de esta manera, así que estemos pendientes siempre. Sí, por cuestiones de sonido, audio, internet, los días que llueve, en El Salvador el internet no es el mejor. Siempre asegúrense de escribir en el chat, de acuerdo, en el chat de la reunión. Mire, mis, yo no tengo internet o no tengo buen sonido, pero aquí estoy, ¿verdad? Y presente. Con Carla, Patricia, buenas noches, no puedo activar la cámara. Ok, Carlita, solamente les mencionaba que ese sí es requisito de Insafor que ustedes tengan la cámara activa para poder ellos contabilizar los minutos, tiempo de aire que ustedes están en clase para poderles ir prolongando la beca, ¿de acuerdo? Así que ese sí es requisito de ellos. No hay problema si me conecto desde el teléfono. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Ustedes pueden estar desde donde más les convenga. Les mencionaba la participación, la importancia de la participación de ustedes en la clase, que les saquen el máximo provecho, llenar la plataforma, ¿verdad? Y fuera de eso, la lista de asistencia. Ok, so, no sé si alguien tiene preguntas hasta ahorita. Yes, no. Ok, si en algún punto hay alguna discrepancia, alguna cosa que no se pueda hacer en la plataforma o algo que no les dé, siempre pueden escribir en el grupo de chat de WhatsApp. Ahí están los administradores también por parte de Inglés Corporativo y de Insafor. Así que directamente en el grupo es donde ustedes van a poner sus consultas o dudas respecto al módulo o la plataforma, ¿de acuerdo? Ok, vamos a empezar a pasar lista entonces. Me hacen el favor y me dicen present o here. Cualquiera de los dos. Solo un minuto. Ah, y lo último que les iba a mencionar, perdón, es que cada día me voy a quedar con uno de ustedes después de la clase dándoles asesoría por 10 minutos. Como son 20 y son 20 sesiones, cada día vamos a ir con uno de ustedes 10 minutos después de la clase. Idealmente yo quisiera trabajarlo según su número de la lista de asistencia. Pues, por ejemplo, César Alexander para Quintanilla sería el número uno en mi lista. Así que hoy le tocaría a César quedarse 10 minutos después al final de la clase, ¿de acuerdo? Hola, buenas noches. Perfecto, me parece muy bien. De acuerdo. Y cada día les voy a ir diciendo a ustedes también quién se va a quedar. Si de pronto no está ese día alguna persona, nos saltamos al siguiente, ¿ok? Y ustedes me recuerdan al siguiente día si nos faltó alguien, ¿ok? Voy a empezar a pasar lista, ya saben, present o here o presente en español. Y vamos, César Alexander para Quintanilla. Presente. Thank you. Cristian Giovanni Martínez Linares. Cristian Giovanni Martínez Linares. Ok. Voy a, siempre les voy a llamar dos veces, tres exagerando. Claudia Verónica Rivera. Claudia. Thank you. Thank you, Claudia. Daisy Elizabeth Recinos. Daisy Elizabeth Recinos. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Resente. Thank you. Y Dalia Guadalupe Cornejo. I'm here. Thank you. One moment. Okay. Está cargando esta lista de un minuto. Y Dalia me dijo que está acá, ¿verdad? Yes. Thank you. Ah, no, perdón. Elena me dijo. Y Dalia Guadalupe también me acaba de decir yes. Así que estamos bien. Siguiente sería Ingrid Johanna Samayoa Alvarado. Present. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Jaime Edgardo Palacios. Ok. No me contestó. Vamos con Jorge Adalberto Menjiva. Here. Thank you. Here. Jose Adolfo Herrera Funes. Here. Thank you. Jose Amílcar Montoya Manzano. Present. Thank you. Jose Antonio Mejía González. Here. Thank you. Tenemos a Carla Patricia Peñate Dávila. Presente. Thank you, Carla. Catherine Elizabeth Márquez Fernández. Catherine Elizabeth Márquez Fernández. No contestó. Moisés Armando Cruz Romero. Present. Thank you. Roxana Ortiz Aguilar. Presente. Para los trabajadores. En la presentación de los trabajadores. Presente. Thank you, Roxana. Tatiana Ivonne Torres. Tatiana Ivonne Torres. No contestó. Wendy Marlene. Present. Thank you. Zenia Floricel Dalvillén. Zenia Floricel Dalvillén. No contestó. Y tenemos a Joami Xiomara Alfaro Quintanilla. Joami Xiomara Alfaro Quintanilla. Presente. Thank you. Fernando de Saúl Sorta Rodríguez. Present. Thank you. Diego Antonio Rodríguez. Present. Thank you. Y Helen Daniela Amaya de Amaya. Thank you. Ok. Estamos donde estamos, niños. Vamos a iniciar entonces. Recuerden que les mencionaba, voy a pasar lista a esta hora, como a las 8 y 10 cada día. A las 9 de regreso y a las 10 al final de la clase se pasa la última vez, ¿de acuerdo? Ok. So, let me share this screen with you. Solo déjeme abrir la presentación para compartírselas. Just a minute, pues. ¿Alguien levantó la mano, Daisy? Sí, no sé si hay preguntas. Buenas noches, teacher. Llegando a, conectándome ahorita. De acuerdo, Daisy. Daisy Elizabeth Recino, ¿verdad? Es correcto. Creería, como acabo de pasar lista, Daisy, creería que no la marqué, pero les mencionaba que voy a pasar lista de nuevo a las 9 y la última vez a las 10 de la noche cada clase. Así que, me dejas saber a la siguiente, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Perfecto. Y de ahí, bueno, creo que ya no hay más preguntas. Solo para iniciar, para darles como resumen, my name is Vikri Arevalo, I will be your teacher, your English teacher for this month. Y, pues, ahí son las certificaciones y la experiencia laboral. Así que son 7 años de experiencia laboral en enseñar el inglés y la vida entera de hablarlo. Así que, you are in good hands, people. Ok. Now, we will start talking a little bit about classroom language. Para los que se acaban de conectar, no sé si habrán escuchado las indicaciones al principio. Importantísimo que estén todos con sus cámaras encendidas. Todos con la cámara activada. No es opcional, es su requerimiento de INSAFORP. De acuerdo, todas las clases, cámara encendida y su participación al máximo. Cada vez que usted pueda participar, hágalo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con un poquito de frases que podríamos utilizar, ¿de acuerdo? Si usted tiene una pregunta, o sea, si lo puede hacer en español, pues, pero para qué si estamos en clase de inglés y iniciamos con el pie derecho. Así que aquí tiene la expresión que usted quiere utilizar. Siempre que me quiera hacer una pregunta, usted levanta la manito ahí con las opciones de Zoom y puede decir, Miss, I have a question. Ya, si lo que me va a preguntar lo quiere decir en español, perfecto. Pero para pedir la pregunta, hágalo en inglés. Miss, I have a question, ¿de acuerdo? Esta es la expresión que ustedes quieren utilizar. Segunda frase que nos va a ser bien útil. Miss, how do you say in English? En este caso le puse un ejemplo, ¿verdad? La palabra tijera. How do you say tijera in English? ¿Cómo se dice tijera en inglés, right? Pero cualquier otra cosa. Miss, how do you say gancho? Miss, how do you say ropa? Cualquier pregunta de vocabulario, ¿de acuerdo? Tampoco es que yo me las puedo todas y cada una de las que existen en el universo. Pero lo que no se sabe, se lo investigamos. No se preocupen. Dice Idalia de Galicia, ¿puedo encender la cámara en unos días mientras termina? Idalia, no hay problema. El media se asegura de que tenga la cámara encendida durante la crisis. Estamos bien. Y luego tenemos la siguiente pregunta. En caso de que ustedes no escucharan algo o simplemente quieren entenderlo o escucharlo de nuevo. Miss, can you repeat that again, please? ¿Ok? Esas son las tres expresiones como más útiles. Igual, vuelvo y repito. Si de plano se le olvidaron en el módulo que yo quiero preguntar en español, está bien. Pero idealmente vamos a iniciar ya con pequeñas frases en inglés para cosas, situaciones básicas, ¿verdad? So, vuelvo y repito. I have a question. Si quiero preguntar algo, I have a question. How do you say tal cosa in English para pedir traducción? Y número tres, si queremos que se nos repita algo, can you repeat that again, please? ¿De acuerdo? So, we were... ¿Preguntan hasta acá? No. Ok, so, we will start by knowing what we're going to be doing. Vamos a iniciar viendo qué vamos a hacer, qué esperamos nosotros, ¿ok? Cada semana se va a ver una unidad. Cada semana trabajamos una unidad. Entonces, en esta semana la unidad se llama get to know someone. Conociendo a alguien, o conocer a alguien, ¿de acuerdo? Llegar a conocer a alguien. Entonces, tenemos las competencias, que son como las cosas que nosotros vamos a lograr al final, pues, de la semana. Al final de la semana. Y esta parte es importante que la vean ustedes cada día de la semana, porque nos va a recordar cuál es mi objetivo de la semana. Así que yo empiezo lunes, sé cuáles son mis objetivos, viernes yo hago retrospectiva, ¿lo logré? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto medio? ¿Puedo hacer esto full? O de plan, esto no lo domine, todavía lo voy a repasar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el primero. Uno, dos, tres, cuatro competencias. Quisiera que ustedes me ayudaran a leerlas. Pero en este escenario, lo que vamos a hacer es que la persona que levante la mano para leer cada una son cuatro. Así que ocupamos cuatro voluntarios. El que levante la mano para cada una, yo lo voy a leer primero y usted va repitiendo conmigo. ¿Ok? No lo voy a poner a leer, sobre todo solito. Perfecto. Tenemos a Fernando Rodríguez. Usted va a leer el punto número uno, que es donde dice talk la primera vez. Ya lo vamos a iniciar, no se preocupe. Daisy Elizabeth Recinos, usted tendría el punto número dos. Wendy Martínez, usted tendría el punto número tres. Y nos queda uno más, por si alguien quiere empezar a pronunciar en inglés. Veamos. Acuérdense lo que les dije, su participación al máximo cada vez que sea posible, porque se les está evaluando tal cual. Y Dalia de Galicia sería el punto número cuatro. ¿Ok? Vamos a empezar con Fernando. Los que no les dije ahorita, no se preocupen, que el resto de la clase tenemos para todos. Ok. Fernando, ¿estamos listos? No sé si ya tiene el micrófono abierto, Fernando. Perdón. Perdón. Yes. Ya. Talk about what I do. I add my workplace. And you say my occupation. Sí, ni ocupó que yo le dijera nada. Usted lo leyó solito. Muy bien, Fernando. Es correcto. Esa es la primera competencia de la semana. ¿Ok? Hablar de las cosas que yo hago en mi trabajo y decir mi ocupación. Esa es la primera que yo tengo que dominar al final de esta semana. Vamos a ver el punto número dos. Sería Daisy Elizabeth. ¿Voy yo primero, Daisy, o quiere hacer usted solito? ¿O va conmigo? I repeat. Ok. Perfecto. Yo voy primero. Talk. De corrido. No, vamos a ir despacito. Yo voy a decirle la palabra que usted me escucha. Usted va después. Justo ya termina y usted recibe. ¿Ok? De acuerdo. Gracias. Aunque usted vea que se escribe de una forma, usted repita lo que escucha solamente. ¿Ok? Ok. Ok. Talk about. Talk about. What me. What me. And other people. And other people. Do. Do. In different. In different. Workplaces. Workplaces. And say. And say. Our. Our. Occupations. Occupation. Perfect. Good pronunciation, Daisy. Muy bien. Esta es la segunda competencia que queremos recibir esta semana. Que queremos dominar esta semana. Hablar. Ok. Sobre lo que yo y lo que otras personas hacen en diferentes lugares de trabajo y decir sus ocupaciones. ¿De acuerdo? Eso es como lo siguiente que queremos dominar esta semana. Next. Vamos. ¿A quién le di el número tres? ¿A quién le di el número tres? Creo que. Y Dalia, ¿verdad? ¿Cuánto número tres? El número cuatro. El número. Ah, ok. ¿A quién le di el número tres? El número tres. Ayúdenme, ¿por qué? Perfecto. Vale, vamos. Ask others. Ask others. About. Their names. And. Ajá. Ajá. In their workplace. Yes. No me ocupo para nada. Gracias. Bien, Ingrid. Thank you. Yes. Esa es la cuarta competencia que usted quiere dominar esta semana. Para el día viernes, asegúrese que usted también sepa preguntarles a otras personas por sus nombres, sus ocupaciones y sus lugares de trabajo. ¿De acuerdo? ¿O qué hacen en su lugar de trabajo? Y el punto número cuatro, ahora sí, Dalia. ¿Quieres repetir o puede usted solita? Creo que puedo. Yes. A ver. Provide and request this feeling of name, last name, and other information. Yes. Provide and request. Yes. Brindar. Provide, brindar, and request, solicitar. Como dar y pedir los deletreos de los nombres, los deletreos de los apellidos y de otra información. ¿Ok? Esas cuatro competencias queremos nosotros asegurarnos de que para el día viernes las dominemos. ¿Ok? Y acá solamente un súper mini resumen del vocabulario que vamos a estar viendo. Bueno, no sé si alguien quisiera ayudarme a leer lo que está en esa cajita que dice vocabulario. Vocabulario. ¿Voluntarios, voluntarios para leer esa cajita? Yo, teacher. ¿Quién me dijo yo? Yo, Claudia. Ok, Claudia, me ayuda por ti. Vocabulario. Occupation. Ahí no sé cómo se dice. Supervisor. Ah, aquí son los EG. ¿Crees cómo? Ajá. Supervisor. Occupation. Supervisor. Pro-manager. Engineer. Survivor. Secretary. Etcétera. No sé cómo decirlo. Así se dice, etc. The alphabet. Así. Ok. The alphabet. Perfect. Exacto. Ok. Esta parte la vamos a reposar cada uno de los días de esta semana. Para uno, porque nos ayuda a pronunciación y vocabulario. Y dos, para no olvidar qué es lo que queremos lograr. Ok. Al final de la semana. All right. So, first things first. Lo primero y lo primero. Vamos a hablar de introducciones. Right. Presentaciones, creo que decimos en español. Introducing ourselves. Presentándonos a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Introducing ourselves. Y acá tenemos una versión chiquita de lo que queremos hacer para iniciar la conversación. Cada uno de nosotros presentándonos. Ok. No es aceptable que alguien diga, hello, my name is fulanito. I live in San Salvador. Thank you. No. Right. Una introducción o una presentación incluye por lo menos el nombre completo. La edad. ¿A qué se dedican? Ok. ¿A dónde viven? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué son hobbies? Son como sus actividades favoritas. ¿Qué cosas le gusta hacer a ustedes? A mí a lo personal me encanta ir de compras. Aunque sea al Dollar City, niña, pero yo me voy de compras. Entonces, ahí puse to go shopping and to cook y cocinar. Ok. Son las dos cosas que más me relajan en esta vida. Gastar dinero y comer. Entonces, usted piensa en las dos actividades que más le gusta hacer. Ok. Todo lo que usted ve en rojo es la parte que ustedes van a cambiar con su información para poder dar la información que se requiere. ¿De acuerdo? Entonces, se vería más o menos así. Bueno, va a sonar así. Y les voy a leer tal cual está ahí para que ustedes puedan seguir la pronunciación. Esta palabra, name, name, si se fijan, yo cierro los labios, name, no digo nay, no digo nay, no digo nay, digo name, ok. La parte de la pronunciación es algo en que yo personalmente hago bastante énfasis porque no puedo dejar a mis alumnos ir por la vida pronunciando mal. No se trata solo de darles la información, se trata de que pronuncien lo más cercano a nativo que sea posible. ¿De acuerdo? Entonces, acá cerramos los labios. My name is. Casi que suena como si usted dijera my name is. Va unido. Entre más usted lo puede hacer de esa forma, suena más natural. Ok. Hello. My name is Dithri Arevalo. I am 32 years old. Years old. Ok. I am a teacher. I work at inglés corporativo. Yo soy profesora y trabajo en, ese at quiere decir en, I work at inglés corporativo. I live in San Salvador. My hobbies are to go shopping and to cook. I am Salvadorian. Porque si soy Salvadorian. ¿De acuerdo? Esta parte, I work at. No se trata de que lo digan corriendo y me digan, I work at. Suena la K. Tiene que sonar la K y luego la preposición. I work at. ¿De acuerdo? Si quieren les voy a dar un minuto para que lo llenen ustedes en su paderno con su información y luego iniciamos y cada uno de ustedes se va presentando, llenando toda la info. ¿De acuerdo? It is 8.26 right now. Son las 8 y 26. A las y 27 iniciamos. ¿De acuerdo? Solo tienen que cambiar su información realmente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Solo tienen que cambiar su información. Vamos a iniciar con las manitas que veo ya levantadas. Tengo a Wendy Martínez. Vamos a iniciar con usted, Wendy. Luego vamos con Ingrid, Johanna. Y luego con Amilcar. Y los demás vayan levantando su manita y la dejan ahí hasta que se les dé la participación. ¿De acuerdo? Iniciamos. Wendy, please. Hola. Mi nombre es Wendy Martínez. Estoy 44 años. I am in chairs of in procession. I work at Químicas Consolidadas. I live in Soyapango. My hobbies are to go travel. To travel. To travel. To travel. To travel. And to eat. I am Salvadorian. Perfect, Wendy. Me gusta su hobbies. Very good. Muy bien hecho. Thank you. Number two. Vamos con Ingrid, Johanna, por favor. Vamos con Ingrid, Johanna, por favor. Que chingira, ya. Hello. My name is Ingrid, Johanna. I am 30 years old. I am employed at Químicas Consolidadas. I am living in Ciudad Arsene. My hobbies are cook. I am salvada. Ok, my hobbies are, ¿cuáles son sus hobbies, perdón? Food. Ah, food. No, pero food solo es comida. To cook. Ah, comer. Ajá. To eat and to cook. Cocinar está acá, el que yo puse to cook. Según lo que está acá. To cook y comer sería to eat. Lo que dijo Wendy. Muy bien, ¿y quién le va a gustar cocinar y no comer? Muy bien, Ingrid. ¿Qué le he sentido? Thank you. Very good, Ingrid. Muy bien. Vamos con Carla Patricia, please. Hello. My name is Carla Patricia Peña Tedavila. I am 29 years old. I am a co- I am a accounting. I work a foundation. I live in Nahuatlapan. My hobbies are to eat and listen to music. Perfect, Carla. Very good. Thank you. Next, we're going with Diego Antonio Rodriguez. Stay on mute, Diego. Ahora, profesor. Hello. My name is Diego Rodriguez. I am 26 years old. I am a student university. I work at Almacenes Vidri. I live in San Salvador. My hobbies are play and soccer and cook and listen to music. My name is Salvadorian. Very good, Diego. Multiple hobbies. Muy bien. Thank you. Very good. Thank you. Vamos con Cesar Quintanilla, please. Tatiana Yvonne, please. My name is Cesar Quintanilla. I am 28 years old. I am development. I work at Watersoft. I live in San Salvador. My hobbies are photography and travel. I am Salvadorian. Very good, Cesar. Thank you. Thank you. Tatiana Yvonne, please. Hello. My name is Tatiana. My last name is Torres. I am 32 years old. I am an account manager. I work at Alcacetal de RL. I live in San Salvador. My hobbies are read books and watch TV. All right. I am Salvadorian. Very good. Muy bien. Balanza de hobbies, Tatiana. Thank you. Moises Cruz, please. Hello. My name is Moises Cruz. I am 26 years old. I am operario. I work at Procax. I live in Sollapango. My hobbies are playing soccer and listening to music. Very good. Are you Salvadorian, Moises? I am Salvadorian. Very good. Thank you. I always ask that question because I have students from other countries sometimes. And then we have Helen Daniela. Hello. My name is Helen Daniela Maya. I am 23 years old. I am inventory controllers at work in Miami. I live in Santa Tecla. My hobbies are watching theories and movies. I am Salvadorian. Very good, Helen. Thank you. Claudia Rivera, please. Hello. My name is Claudia Rivera. I am 38 years old. I am employing a work at Grupo Procax in San Salvador. I live in Cogutepeque City. My hobbies are practicing my English. I listen to music in English, too. I am Salvadorian. Perfect. Muy buenos hobbies, Claudia. Josué, please. Josué Antonio Mejia. Hello. My name is Josué Mejia. I am 24 years old. I am a work at Almacenes B3. I live in Apopa. My hobbies are listening to music and sleep. I am Salvadorian. I am Salvadorian. Muy bien. Buen hobby, sleep. Thank you, Josué. Adolfo Herrera, please. Hello. My name is Adolfo Herrera. I am 27 years old. I am a system engineer. I'm graphic design. I work at Hospital San Francisco. I live in San Miguel. My hobbies are playing video games and playing soccer. I am Salvadorian. Okay. Thank you, Adolfo. Amilcar Montoya, please. Amilcar tiene el micrófono cerrado. Hello. My name is Josué Amilcar Montoya Manzano. I am 37 years old. I am working in Almacenes B3, Venezuela. I live in Marriott. My hobbies are playing the soccer. I am Salvadorian. Very good. Thank you, Amilcar. Senia Guillén, please. Hello. My name is Senia Guillén. I am due to due to all. I am an industrial engineer. I work at Comercial El Esfuerzo. I live in San Salvador. My hobbies are to eat and listen to music. Very good. I am Salvadorian. Thank you, Senia. Perfect. Idalia de Galicia, please. Ah, no. Usted ya pasó, Idalia. No, verdad. Todavía no. No, todavía no. Ay, perdón. Ya quitándole. It is, yes. Hello. My name is Idalia de Galicia. I am 29 years old. And I work in ProCaps. I am microbiology. I live in San Rafael Cedros. My hobby is to cook desserts, sleep, and read. Hey, very good. And I am Salvadorian. Thank you, Dalia. Very good. Daisy Elizabeth, please. Hello. My name is Daisy Resinos. I am 51 years old. I am a company. I work in Acasecal de Reele. I live in Soyapango. My hobbies are listening to music and gardening. Gardineria? Gardening. 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 I am Salvadorian. Perfect, Daisy. Thank you. Jorge Adalberta? Hello, partners. My name is Jorge Menjibar. I am 27 years old. I am licensed. I work in graphic design. I live in San Salvador, Soyapango. My hobbies are listening to music and watch movies. I am Salvadorian. Very good. Thank you. Very good. Then we go with Joami Alfaro. Thank you. Thank you. Thank you. And Elena Guadalupe, please. Hello, my name is Elena Andrade. I am a first and I was. I work in Kikosa. I live in San Marcos. My hobbies are to wait and listen to music. I am Salvadorian. Very good, everyone. Thank you. Creo que no me falto ya nadie, ¿verdad? Si me falto alguien, digame, Joami's. Joami's. Porfa, veamos. Hello. My name is Fernando Rodríguez. I am 38 years old. I am in delivery. I work at Vidri Ferretería. I live in San Miguel City. My hobbies are play game video and listen to music. I am Salvadorian. Very good, Fernando. Thank you. Me faltó alguien más, or not. Creería que no, ¿verdad? Vaya. Les voy a aconsejar que una vez que participen, bajen la manita, porque si no, a ustedes les voy a dar primero en el siguiente ejercicio. Cada vez que quieren la oportunidad, la van levantando de nuevo, ¿de acuerdo? Moisés, ya participó, ¿no? ¿Verdad? Sí, ya estuvo. Ah, ok, gracias, gracias, gracias. Ok, now that we have introduced ourselves, ya nos conocemos todos, vamos a continuar. Fíjense bien que parte de esa introducción que ustedes acaban de hacer, tiene que ver con el tema que vamos a iniciar ahorita. Which is the verb to be, que es el verbo to be, ser o estar, ¿right? Como dato curioso, el verbo to be rara vez lo van a utilizar con ese nombre, verbo to be. Por lo general, se utilizan las diferentes formas del verbo to be, las variaciones, pero casi nunca lo van a usar tal cual a él, con ese nombre. Ok, so, we need someone, we need a volunteer to read. Vamos a ocupar un par de voluntarios para leer esta cajita. La primera persona va a leer desde el inicio hasta este puntito, y la segunda persona lee desde acá hasta el final. Veamos, Fernando Rodríguez, ¿me ayuda con la primera parte, por favor? Y ocupa un voluntario más para lo de la siguiente parte, veamos. Volunteers, ¿dónde están esas manos? Yo las veo. No se preocupen, igual que yo leo con ustedes, yo les digo primero y ustedes repitan, no se preocupen. Wendy Martínez, usted leería la segunda parte. Jorge Adalberto, a usted le voy a dar la línea, la línea 1 que está acá en la tablita. La línea 1, la línea 2 sería para... Amílcar Montoya. Tatiana tiene la línea 3 en la tablita. Ingrid Johanna tiene la línea 4, que sería la de Shee, la línea 4. Diego Antonio tiene la línea 5, la de It. Moisés Cruz tiene la línea 6, la de We. Y creo que me falta alguien más, ocupo una manita más por acá. Helen, usted sería la última línea, línea 7, ¿de acuerdo? En la tablita. Ok, vamos a iniciar con Fernando. ¿Quiero ir de corrido, Fernando, o voy yo primero y usted después? Yo la sigo. Vaya. The verb to be, the verb to be, is used, is used, is used, to describe, to describe, or tell us, or tell us, the condition, the condition, the condition, of people, of people, things, things, places, places, and ideas. Very good, thank you. Wendy Martínez, vamos. The verb be is irregular. The verb be is irregular. It is used, it is used, as the main verb tense, as the main verb tense, to state, to state, that something, that something, or someone exists, or someone exists. Muy bien, Fernando, Wendy, muy buena pronunciación. El verbo to be is al cual nos menciona la calle. Se ocupa para describir o para decir la condición, ya sea de lugares, personas, cosas e ideas. El verbo to be es un verbo irregular. Más adelante van a ver ustedes que existen verbos regulares y verbos irregulares. El verbo to be es considerado un verbo irregular. Y tiene dos versiones en que se puede utilizar el verbo to be. Nos dice aquí lo que leía Wendy. Es usado como el verbo principal. Cuando se ocupa como el verbo principal en una oración, que es la forma que vamos a aprender ahorita. Cuando ustedes ocupan el verbo to be como el único verbo, digamos, en una oración, está indicando que alguien o algo existe o está. Que alguien es o está. ¿Ok? Eso es el verbo to be, ser o estar, cuando es utilizado como el único verbo en la oración, como el verbo principal. Bueno, hay otro escenario en que el verbo to be es un auxiliar. Él le ayuda a otro verbo para que haga su función en la oración. ¿De acuerdo? Pero ahorita nos vamos a enfocar en esto. Vamos a empezar con la línea uno. ¿Quién la tenía? Ok, teníamos pronoun. Lo primero que se va a leer. Ok. Ok. Pronoun I. Positive I am. Positive contract. Contraction. Contraction I am. 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 Yes. La parte o el chiste, digamos, de la contraction es que nos hace ahorrarnos sílabas. Es como versión corta de lo que tienen acá. Entonces, en positivo sería I am y en versión contracted es am. Am. Ok. Yes. Ok. ¿Cuál de los dos van a utilizar ustedes para comunicarse? La verdad es que cualquiera. Media vez ustedes ocupan una de esas versiones, estamos bien. Se pueden comunicar usando cualquiera de esas. ¿De acuerdo? Am. Menos en la escritura. Cuando escriban formal, no ocupen versiones con tracciones. Siempre escriban completo. Pero para comunicarse verbalmente, cualquiera de las dos. Line number two. Please. Línea número dos. Brown. R Brooklyn. Dio. Sosita. Dio. Dio. Sosita. Intimación. Dio. Dio. Very good. Thank you, Amica. Number three, please. Dio. 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 Yes, that is correct. Thank you. Number four. Cheese. 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 Yes, very good. Number five. Pronouns eat. Positive eats. Positive connotation eats. Very good. Thank you. Number six. We. We are. We are. We are. We are. We are. We are. Yes. Number seven, please. They. They are. They are. Very good. Okay. Vamos a hacer la pausa para la división aquí. Tenemos los pronouns. A estos se les conoce como subject pronouns. La línea, la columna uno se les conoce como subject pronouns o pronombres personales. Estos por siempre, para siempre, no importa en qué país, en qué lugar del universo ustedes estén. Subject pronouns solo son estos. ¿Ok? ¿Qué hacen los subject pronouns? Los subject pronouns los ocupamos cuando, por lo general, cuando ya mencionamos el nombre propio de alguien, por ejemplo, y en la conversación no lo queremos repetir, ocupamos el subject pronoun que le corresponde. Por ejemplo, podría decir, más que todo se cambian en tercera persona. He, el, masculino, el. ¿Ok? Yo puedo decir, my father, y me estoy refiriendo a la misma tercera persona, el. My father, mi papá. O puedo decir, my brother, misma tercera persona. Ocupa el mismo puesto. La diferencia es que ustedes pueden utilizar nombres propios, o pueden utilizar subject pronouns. ¿De acuerdo? En comunicación verbal, por lo general, si ya se mencionó una vez el nombre, en las siguientes veces, ahí ocupamos los subject pronouns. Ahorita, como estamos iniciando, vamos a hacer oraciones, ya sea con subject pronouns o con nombres propios, como ustedes gusten. ¿De acuerdo? La siguiente columna que ustedes estaban leyendo es la base para las oraciones afirmativas, o affirmative statements, o positive statements. Y la última columna que leyeron es exactamente lo mismo que esta, pero abreviada, ¿verdad? Abreviada en conversación. Recordémonos lo que les mencionaba en escritura, no abre bien nunca, por favor. Pero en conversación totalmente válida. ¿De acuerdo? Así que cada vez que estamos participando y el día de un subject pronouns, usted sabe que puede escoger cualquiera de estos de la tablita. ¿Ok? Son los que ustedes ya conocen. Siempre first person. First person, primera persona, siempre voy a ser yo. ¿Ok? Así que cuando yo hable de mí misma o usted hable de usted mismo, primera persona I. ¿Ok? El verbo to be en inglés, en el tiempo que vamos a ver ahorita, es presente simple. Tiene tres versiones. Tiene tres formas en que ustedes lo pueden utilizar. Cada una de esas cambia de acuerdo, miren, al sujeto, al subject pronoun, al pronombre. Ok. Para primera persona va a ser el verbo to be, la versión am. Am, is o are son las tres formas del verbo to be en presente. De nuevo, am, is, are son las tres formas del verbo to be en presente. Solo esas tres existen en presente. Am, es específica, única y exclusiva para usted, primera persona. Yo. Yo. ¿Ok? Primera persona, yo soy o yo estoy. I am. ¿Ok? Ningún otro pronombre puede utilizar el verbo to be de la forma am. Solo I, primera persona. Segunda persona, usted o vos. En español, ¿verdad? Vos o usted. Y los plurales, nosotros y ellos y ustedes, ocupan el mismo verbo to be en la forma are. ¿Ok? Y aquí se ve, you are, usted es o está. We are, nosotros somos o estamos. They are, ellos son o están. Este you puede ser tanto singular como plural. ¿De acuerdo? Siempre depende del contexto. Si usted está hablando con una persona solamente, nadie va a entender que está hablando plural. Pues, luego, para tercera persona, siempre van, tercera persona, siempre van a ser he, she, it. Él, ella, eso o esa. It. Y el verbo to be para esos tres, siempre va a ser is. Así que cuando usted escuche que yo le diga, verb to be for third person, verbo to be para tercera persona, is. Verb to be for plural, are. Verb to be for first person, am. ¿Ok? No se trata solo de que repitan lo que se les va dando, se trata de que lo entiendan, lo conozcan y se lo queden y lo manejen. ¿De acuerdo? Amílcar, no sé si tiene preguntas. Tengo la manita ahí levantada. No. Ah, va. Ok. ¿Hasta acá hay preguntas? ¿Ya soy la? Todavía no. Vale. Seguimos avanzando entonces. Ahorita por la explicación, yo estaba hablando bastante, pero lo de más en adelante les toca a ustedes. ¿De acuerdo? Acá tenemos la estructura para las oraciones afirmativas. Esta es como mi matemática para formar una oración afirmativa. ¿De acuerdo? Mi fórmula. Siempre, siempre, siempre mis oraciones afirmativas en presente con el verbo to be. Y tienen que llevar cada uno de estas, de estas fases. Ok. Sujeto. Am, is, or, dependiendo de qué. Del sujeto. Y todo lo demás es complemento. Súper fácil. Prácticamente sujeto. Una forma del verbo to be. Complemento. Y acá es donde iniciamos con los ejemplos. ¿De acuerdo? We have two, four, six, eight, nine. Tenemos nueve ejemplos. Vamos a ocupar nueve volunteers, nueve voluntarios. Levantemos las manitas y les voy a ir asignando. ¿De acuerdo? Let's see. So, number one sería César Quintanilla. Number two, Amílcar Montoya. Number three, Claudia Rivera. Number four, Tatiana Ivonne. Number five, Idalia. Number six, Carla Patricia. Number seven, Ingrid Johanna. Number eight, Joamy. Y number nine sería Elena Guadalupe. Ok, vamos a empezar. César, por eso. I am a teacher. Very good. ¿Cuál es el sujeto ahí, César? El sujeto es I am. Más cortito. I. Yes. ¿Cuál es el verbo tú dices, César? Am. Correct. ¿Y a teacher sería? Complemento. Perfect. Mediante, ustedes identifiquen esas tres partes. Ustedes están, ya pueden hacerlas ustedes. Y cuando las escriban, su cerebro se va a asegurar de decirles si ya está completa o no. Falta uno de los tres elementos. ¿De acuerdo? Number two. Ana is very beautiful. All right. Who is the subject? ¿Quién es el sujeto ahí? Ana. And the verb to be? Yes. And the compliment? Very beautiful. That is correct. A mail card. Thank you. Number three. Hello. Hi. Number three. ¿Quién tenía la número tres? Yes. Yes. Your teacher, Claudia. My name is Claudia, please. Marcos is at the university. Okay. ¿Cuál es el sujeto ahí? Marcos. And the verb to be? Es. Yes. Correct. What is the compliment? At the university. Yes. University. Yes. Number four, please. Yes. Number four. Número cuatro. No sé si es que el número cuatro está en mute o se le olvidó que le había el número cuatro a alguien. Número cuatro. Número cuatro. ¿Lo puedo decir yo? Yes, please. We are very happy for you. Perfect. Where is the subject? We. And the verb to be? Are. And the compliment? Very happy for you. Very good. Correct. Number five. My friends are funny. Well, good. What is the subject? They. My friend. Exactly. My friends is the subject. And the verb to be? Are. And funny sería? Compliment. That is correct. Thank you. Number six, please. I am very intelligent. Okay. Where is the verb to be? Am. And the subject? I. Yes. And intelligent sería? Very intelligent? Compliment. That is correct. Thank you. Number seven. She is my sister. Where is the subject? She. And the verb to be? Is. All right. And my sister is? Compliment. Correct. Number eight, please. He is at the airport. 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 Where is the subject? He. And the verb to be? Is. And at the airport is? Compliment. Yes, that is correct. And number nine, please. They are in the restaurant. Where is the subject? They. And the verb to be? Are. And in the restaurant, sería? Compliment. Correct. So, siempre que yo quiera hacer oraciones afirmativas o affirmative statements para dar a entender que alguien es o está, ocupo el verbo to be. Si se fijan, yo soy una profesora. Ana es muy bonita. Marcos está en la universidad. Ok? Cero estar, cualquiera de esos dos contextos, ocupo el verbo to be. De acuerdo? Para expresar sus emociones, para expresar sus sentimientos. Ok? I am happy. I am angry. My father is intelligent. Ok? Cualquiera de esos tipos de expresiones, podemos utilizar el verbo to be para referirnos a ellas. Ok? Acá está lo que yo les mencionaba anteriormente. Los pronombres personales, los subject pronouns como I, you, he, she, it, pueden cambiar de nombre y pueden usar nombres propios, ¿verdad? Ana, Marcos, mis amigos, ¿verdad? Ellos. Ellos ya sería el pronombre personal. Pero la idea es que ustedes puedan variar y puedan utilizar los dos. ¿De acuerdo? Como les digo, no se trata solo de que repitan, se trata de que generen ustedes el idioma. Right? What are we going to do now? ¿Qué vamos a hacer a continuación? We're going to have a small practice. Vamos a tener una práctica pequeñita. You're going to write three affirmative sentences. ¿Quién me ayuda a leer las instrucciones de la práctica? ¿Me damos un voluntario, por favor? Daisy, por favor. Ok. You have to change the subject, subject on its sentence. Yes. Thank you. Yes. Correct. You have to write three affirmative sentences using the verb to be a structure that I just taught you. Tienen que hacer tres oraciones afirmativas usando la estructura que les acabo de mostrar. Y por cada oración van a cambiar el sujeto. ¿Ok? Y no me pueden dar oraciones con el mismo sujeto. ¿Ok? And I'm going to give you two minutes for that. Les voy a dar dos minutos. Son las de 59 a las y uno podemos iniciar. ¿De acuerdo? O si usted termina sus tres oraciones rápido, levante la manita y podemos iniciar. Solo les voy a dar dos minutos a partir de ahorita para que escriban sus tres oraciones. Les voy a dejar los ejemplos y la estructura acá para que se puedan guiar para mí. Tichel. Dígame. Este, podría poner como, no sé, la otra parte que puso ahí de write y, no sé, para escribirlas. Ah, la inscripción. Sí. Thank you. Ok. Ok. Moisés, ¿tiene pregunta o ya estamos listos? Ya estoy listo. Perfect. Very good, Moisés. La iniciativa. Vamos a iniciar con Moisés dando sus tres oraciones afirmativas. Veamos, Moisés. This is my book. Very good. Correct. Ajá. She is my sister. They are students in English. They are English students. They are English students. Muy bien, Moisés. Very good. Thank you. Well, ¿quién más ya las terminó y quiero darles? Veamos. Wendy Martinez, please. Sure, puedo poner el ejemplo nuevamente. Yes. Acá está. Wendy Martinez, vamos. You are my best friend. Mm-hmm. They are working hard. Okay. He is my brother. Yes, that is correct. Wendy, very good. Thank you. Tatiana, Yvonne, please. My dog is my dog is very funny. All right. He is my husband. Mm-hmm. And they are listening to music. Mm-hmm. So, they are listening to music. They are listening. Mm-hmm. Yes. We haven't yet arrived there, but what's that done? Let's finish it. Very good, Tatiana. Thank you. Let's go with Diego Antonio, please. I am listening to music. He is cooked the dinner. We are playing the soccer. Okay. Lo que acaba de hacer Diego es justamente lo que le mencionaba a Tatiana. Cuando usamos el verbo to be con otro verbo, ya no se trata de ser o estar. Sería un verbo auxiliar. Y entonces, en este tiempo, sería tiempo progresivo. Y tendríamos que poner ing al final del último verbo. Por ejemplo, I am listening to music. I am cooking. Y hagámoslas de nuevo, Diego, las mismas tres, pero póngale ing al último verbo. I am listening to music. Mm-hmm. He is cooking the dinner. Ajá. We are playing the soccer. Correct. Y entonces, Diego ya no está hablando en presente, simple. Está hablando en presente progresivo. Todavía no hemos llegado ahí, pero ya que lo armaron, pues hay que completarnos. Y están correctas, ¿de acuerdo? Ahí lo que les decía. El verbo to be por sí solito en una oración, con esa estructura, sujeto, verbo to be, complemento, es ser o estar. Si ya pongo otro verbo después de él, es otro verbo casi que seguro que va a cambiar. Porque ya no es presente en otro tiempo, ¿de acuerdo? Pero estamos bien. Vamos con Idalia de Galicia. I love my husband. We are students. My shoes are freely. Ok, la primera no era con el verbo to be. I love my husband. Pero está bien hecho. Está bien hecho y está presente. Así que ya le dije. Que yo estemos bien. Que se lo pasen. Y si no les ayudo a que llegue a estar bien. Idalia está muy bien. Thank you. Carla, Patricia. Ven aquí. I am in class. She is beautiful. And we are eating. Very good. Me hice progresivo a la última. Muy bien. Cance rápido. Ingrid, Johanna, please. I am happy. She is my mother. They are working in my house. Ok. Muy bien. También son la última progresiva. Estamos muy bien. Claudia Rivera, please. My brother is a bartender. My brother is a bartender. My pet is a kid. Carl is a very doctor. La última, repiteme. Carl. Carl. Carl es el nombre de la persona. Carl. Carl is a very doctor. Very good doctor. Doctor. Yes. Thank you. Very good, Claudia. Amilcar Montoya, please. Brenda is very beautiful. I am an installation of pumps. We say that it's at the secondary school. Very good, Amilcar. Nice job. Adolfo Herrera, please. Vickrey is a good teacher. We are in the English class. My sister is angry. Very good, Adolfo. Punta extra. Ellen, Daniela, please. I am very impressive. She is my husband. And they are in the classroom. All right. Very good, Helen. Thank you. Jose Antonio. Daniela is a secretary. They are good in English. I am a student. Very good. Jorge Adalberto, please. I am an English student. Rita is very beautiful. My colleagues are really crazy and funny. Thank you, Harajay. Very good. Senia, bien? I am in the work. He is my cousin. We are in the school. Very good, Senia. Then we have Joami. Alfaro. John? Hello? Hi. Rodrigo is my son. I am intelligent. She is funny. Very good. Thank you. Me faltó alguien. Hoy a todas participaron. Veamos. Asegúrense que en cada una de las actividades, en cada una. Fernando Rodríguez no ha participado. Fernando. Se lleva de paso, verdad? Veamos. Una consulta. Ajá. ¿Cómo hago para poner la manito así y levantar la mano y querer? Ah, muy buena pregunta. En la barra de tareas, ahí en Zoom, donde usted ve que dice el microponito y eso, hay una, hay tres puntitos que dicen más o more. En lo donde dice muy. Ajá. Esos tres puntitos, usted le da click y ahí va a poder levantar la manita. Hay una que dice, que está ahí la manita. O dice raise hand. Raise hand, dice creo, que está en inglés. Dice raise hand. También donde dice reactions, abajo. Reactions, también. En reactions. En reactions. Ajá. Eso. Yes. Y ahí pone la manita. Perfect. Very good. Veamos, Fernando. Dice, Karen is, no, Karen and Friand are very funny. They are in the world. We are very hungry. Very good. Good sentences, Fernando. Thank you. Creería que ya no me falta nadie, ¿verdad? Y si no, ahorita, dígame, yo me espalto yo. Si no, estamos bien. Ok. Vamos, le voy a dejar de compartir un momentito. ¿Verdad? Y lo que les decía, es hora de pasar lista nuevamente. Queremos asegurarnos que siempre se pasa lista dos veces. Perdón, tres veces. Una entre las ocho y diez, ocho y quince, para dar el lugar de que lleguen en la mayoría. A las nueve y diez, por ahí, la segunda. Y a las diez de la noche, la última. ¿Verdad? Voy a decir su nombre. Pueden decir present, here o presente. ¿César Alexander Parada? Here. Thank you. Cristian Giovanni Martínez. Tenemos a Cristian Giovanni Martínez, segundo llamado. No. Ok. Claudia Verónica Rivera. Present. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Present teacher. Elena Guadalupe Andrade. Elena Guadalupe Andrade. Oh, thank you. Y Dalia Guadalupe Cornejo. I'm here. Thank you. Ingrid Johanna Samayor. Perfect. Perfect. Jaime Edgardo Palacios. Jaime Edgardo Palacios, segundo llamado. Jorge Adalberto Menjima. Here. Thank you. Los que tienen el micrófono abierto, si ya dijeron presenta, cerramos el micrófono, por favor. José Adolfo Herrera. I am here. Thank you. José Amilcar Montoya. Present teacher. Thank you. José Antonio Mejía González. Present. Perfect. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Vamos con Katherine Elizabeth Fernández. Katherine Elizabeth Márquez Fernández. Segundo llamado. Moisés Armando Cruz. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne Torres. Present. I am here to chat. You are good. Thank you. Wendy Marlene Martínez. Here. Thank you. Senia Floricelda Guillén. Present. Thank you. Joani Xiomara. Present. Fernando Esau. Present. Diego Antonio Rodriguez. Present. 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 Daniela. Present. Present. Thank you. Okay. Podemos seguir entonces. En un momentito. Que les comparto. No. Me confirman si el evento. Yes. No. Yes. Perfect. Thank you. Okay. Now. Now that we know about affirmative sentences. Ahora que ya tenemos oraciones afirmativas. Vamos a pasarnos a la versión de oraciones negativas. Okay. This structure is very similar. La estructura es bastante similar. ¿De acuerdo? Parecida pero no igual. Es similar. Entonces tenemos sujeto. Cualquiera de las tres versiones del verbo to be. Dependiendo del sujeto. Y la versión negativa. El negative statement sería not. Y va después del verbo to be. Y luego todo lo demás es complemento. ¿De acuerdo? Entonces tenemos sujeto. Verbo to be. Not. Y complemento. ¿Amilka? Este. Pero de igual forma en todo van a llevar not. ¿Verdad? Siempre que yo quiera hablar en negativo. Sí. Y ahorita para este ejercicio. Que vamos a continuación. Okay. Y si se fijan. Ya si vamos así como a resumirlo. Sujeto verbo to be complemento es afirmativo. Sujeto verbo to be not. Y complemento es negativo. Okay. Lo único que cambia entre la estructura anterior y esta. Es que lleva el negative not. Después del verbo to be. Y antes del complemento. ¿De acuerdo? That's all. Okay. So we have here. ¿Cómo se ve puesta esta estructura en oraciones? Y aquí tenemos los ejemplos. We have two, four, six, eight, nine. We need nine volunteers. Ocupamos nueve voluntarias. So quiero ver nueve manitas. Y cada uno va con su oración desde el inicio. So Daisy Elizabeth, you will be number one. Helen Daniela, number two. Josué Antonio Mejía, number three. Carla Patricia, number four. Tatiana Yvonne, number five. Amilcar Montoya, number six. Xenia, number seven. Roxana Beatriz, number eight. And Adolfo, you will be number nine. ¿Vamos? Okay. First, I am not a doctor. Very good. ¿Dónde está el sujeto, Daisy? ¿El sujeto, Daisy? Ah, perdón, perdón. Doctor. El sujeto siempre va al inicio. Ahí le doy una cosa. I am. I, solo el I. Ah, okay. ¿Y el number one to be sería Daisy? Am. Y lo demás sería el negative. Y lo demás es complemento, ¿verdad? Entonces tengo subject, verb to be, not o negative. A complement. Esta estructura, puesta en oración. ¿De acuerdo? Very good, Daisy. Helen. Thank you. Marta is not very happy. Okay. Desglose su oración. Marta is the subject. El verb to be is. Not is the negative. I am very happy with the complement. Very good. Le salió súper bien, Helen. Thank you. José Antonio, please. Number three. Juan is not at the office. ¿Desglose su oración? The subject is Juan. The verb to be is. Is the complement, not at the office. El not, ¿qué es? The negative. Ah, correct. The negative form, correct. Muy bien. Yeah, the office is the complement. Number four, please. We are not at the movies. Mm-hmm. Desglose su oración, Marta, please. The subject with the verb to be are not negative system and the movie at the complement. That is correct. Thank you, Carla. Number five, please. My neighbors are not kind. I am my neighbor. Uh-huh. My neighbors. My neighbors. Uh-huh. But we are negative, not complement kind. Very good. Thank you. And then we have number six. I am not in my house. Mm-hmm. She's going to say another thing. I am subject. I am subject. I am there to be. Uh-huh. Not is negative. My house, in my house is complement. That is correct. American, thank you. Number seven, please. She is not my friend. Mm-hmm. Desglose su oración. She is su oración, is verb to be, not negative, my friend, complement. Perfect. Thank you. Number eight. Eat, no, wait, eat the French. Uh-huh. Desglose su oración. Su oración, eat, to be, eat. She, sería el subject, ¿verdad? She. Uh-huh. Uh-huh. Este sería, eat, sería el to be. Uh-huh. Y el not complement sería, no, why, eat French. Uh-huh. El not, ¿cómo le llamamos? Negativo. Correcto. Yes. Y complement with his friends. Muy bien. Number nine, please. We are not in Spanish class. Importantísimo. We are not in Spanish class. Desglose su oración, please. So, yes, we, but we are negative for not. Eh, complement in Spanish class. That is correct. Y quiero que se fijen ahorita. Si nosotros fuéramos a traducir tal cual están las oraciones, diríamos, yo no soy un doctor o una doctora en mi casa, ¿verdad? Yo no soy una doctora. Marta no está muy feliz. Juan no está en la oficina. Nosotros no estamos en el cine. Mis vecinos no son amables, ¿verdad? Entonces, si se fijan, es exactamente lo mismo. Bueno, perdón. Exactamente el mismo verbo, versión opuesta. Sería no ser o no estar. Cuando yo ocupo el verbo tu bien negativo, estoy diciendo que alguien no es o que alguien no está. ¿De acuerdo? That's what I'm trying to explain. That's what I'm trying to say. Tengo que saber que estoy comunicando también, ¿verdad? Ok. Based on this. Basado en esto. We're going to do three negative sentences. Vamos a hacer tres oraciones negativas. ¿De acuerdo? Using the verb to be a structure. Regla general. You have to change the subject in each sentence. Cada una de sus oraciones debe llevar un sujeto diferente. ¿De acuerdo? Tres oraciones en negativo usando la estructura del verbo to be. Traten de mantenerlo en presente simple, como les mencionaba, sujeto, verbo to be, negativo y complemento. No agreguemos otros verbos, como cocinar o otras cosas. No. Tratemos de usar la estructura tal cual están viendo acá, por favor. Les voy a dar dos minutos. Son las y 20. Las y 22. We can start. Las y 22. Iniciamos. Veo que hay manitas levantadas. Así que no vamos a ver. No, si no han terminado, no se preocupen. Pero los que ya tienen las manitas levantadas, podemos iniciar con ellas. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar. Veamos. Tendríamos a Amilcar Montoya. Veamos a Amilcar. No estoy listo. No voy a dejar la hoja. Le hizo jarana a la manita. Roxana Beatriz Antiz. Veamos. Me falta. Ah, ustedes apartando puestos están, por eso nosotros hablamos antes. Carla, Patricia, veamos. I am not at home. Ok. Mauricio is not a teacher. They are not at the party. Ok. Vamos a hacer lo mismo, Carla. Vamos a leerlas. Pero ahora me va a decir en español qué quiere decir con cada uno. Yo no estoy en casa. Mauricio no es profesor. Ellos no están en la fiesta. Very good. Perfect, Carla. Y sí, hace mucho lo que quería decir con lo que quería. Muy bien, Carla. César Quintanilla, please. Bien. I have not hungry. I am not hungry. No, I have not hungry. No sé. I have not. Estamos en el verbo tú y mire. I am not. Yo no soy hambriento. Entonces, I am not. No estoy hambriento. I am not. La otra sería, she is not very high. Ok. She is not very. ¿Qué quiere decir ahí? Veamos. Ella no es muy alta. Ah, entonces sería tall. She is not very tall. Alto, alto. Perdón. High es estatura. Perdón. High es alto como de cosas. Como el, the floor is very high. El piso está muy alto. Para personas altas, ocupamos el adjetivo tall. Oh, ok. Le damos la de nuevo, por favor. She is not very tall. Uh-huh. Y la última sería, Sofía is not my boss. Very good, César. Está muy bien. Thank you. Wendy Martínez, veamos. She isn't a nurse. Ok. He, he is not my boss. Ok. I am not my work. Very good. ¿Qué quiere decir, Wendy? Veamos. She isn't a nurse. Ella no es una enfermera. Uh-huh. He is not my boss. Él no es mi jefe. Ok. I am not in my work. Yo no estoy en mi trabajo. Very good. She does so much. Lo que quiso decir con lo que escribió. Muy bien, Wendy. Diego Antonio, por favor. I am not happy. He is not my sister. It is not my book. All right. Veamos. Yo no estoy feliz. Uh-huh. Ella no es mi hermana. Uh-huh. Este no es mi libro. Ok. Very good, Diego. Correct. Ingrid, Johanna, please. Valeria is not a, the host. Uh-huh. We are not playing soccer. I am not a teacher. Ok. Valeria no está en la casa. Y ellos no juegan uruguay. No, están jugando. Y yo no soy profesora. Ok. Dos de tres. Estamos bien. Porque la otra me la hizo progresiva. Estamos bien. Claudia Rivera, por favor. Charlie is not at the bar. I am not a teacher. They are not in house. Ajá. En español, ellos no están en casa. Charlie no está en el parque. Yo no soy una maestra, profesora. Very good. Claudia, thank you. Adolfo, please. I am not nurse. Camila is not gamer. He is not my brother. Very good, Adolfo. Ok. Veamos. Yo no soy enfermero. Camila no es gamer. Él no es mi hermano. Very good, Adolfo. Muy bien. Fernando Rodríguez. Estaba con los números. Aún no estoy listo. Ah, ok. Estoy bien. Vamos a regresar. Solo me recuerda por si se me pasa. ¿Y Dalia de Galicia? I am not in the world. We are not students. She is not here. Ok. Sería, yo no estoy en el trabajo. Nosotros no somos estudiantes. Y ella no está aquí. That is correct, Vidalia. Very good. And then we have Josué Antonio, por favor. They are not good in soccer. I am not a bad person. Daniela is not a doctor. Ok. Esa donde puso in soccer, en vez de in, ponga at. At soccer. Ajá, correcto. Veamos lo que quiere decir. Ellos no son buenos en el fútbol. Yo no soy mala persona y Daniela no es una doctora. Very good, Josué. Muy bien. Vamos con Daniela, por favor. They are not in the world. I am not the real. She is not in the restaurant. Ok. ¿Qué quieren decir? Ellos no están en el trabajo. Yo no estoy muy bien. Y ella no está en el restaurante. All right. En vez de good, va a ocupar well. I am not well. Cuando ocupamos la palabra bien, de estar bien, con el verbo to be, se ocupa la palabra well. I am very good. Very good, Helen. Thank you. Elena Guadalupe. Susan is not my mother. He is not in class. I am not a doctor. Ok. Veámoslo. Susan no es mi madre. Ajá. Él no está en clases. Y yo no soy un doctor. Very good. Elena, thank you. Jorge Adalberto, please. I am not an industrial designer. My neighbors are not noisy. We are not sleeping. Vamos a ver, Jorge. Yo no soy diseñador industrial. Mis vecinos no son ruidosos. Y nosotros no tenemos sueños. Para nada, Jorge. Very good job. Muy bien, Jorge. Vamos con Amilcar. I am not a police. Luis is not at the working. I am not in the beach. Okay, at the beach. I am not in the beach. At, okay. Yo no soy policía. Luis, Luis no está en el trabajo. No está trabajando, perdón. Y yo no estoy en la playa. Very good. Thank you, Amilcar. Join me, please. She's not very funny. We are not at the, at the mall. I am not in my bathroom. Okay, veamos. Ella no es muy divertida. Ellos no están en el mall o en el centro comercial. Y yo no estoy en mi baño. Muy bien, yo amé. Sonia Guillén, please. I am not at the beach. She is not in the park. They are not my brothers. Okay. My sis. Yo, ah, perdón, perdón, Senia. Yo no estoy en la playa. Ella no está en el parque. Ellos no son mis hermanos. Muy bien, Senia. Good. Moisés Cruz, please. She is not my girlfriend. I am not angry. He is not my brother. Ella no es mi novia. Yo no estoy enojado. Él no es mi hermano. Very good. Nice, Moisés. Fernando, please. Vamos. Ahora sí. Fernando Rodríguez, ya estamos listos. Perdón, ahora sí. Vale. Dice, Joshua and friends not are very funny. Al revés. En vez de not are, are not. ¿Cómo? Are not. Joshua and friends are not very funny. Are not very funny. They are not playing the fútbol. They are not playing. They are not playing the fútbol. Ok. ¿Y la última? We are not cooking. Ok. ¿Qué quieren decir para él? Joshua and friends are not very funny. Y sus amigos no son muy divertidos. Ajá. Ellos no juegan fútbol. Ellos no están jugando fútbol, dijo ahí, en progresivo. Ajá. Y nosotros no cocinamos. Nosotros no estamos cocinando, porque me la dijo en progresivo. Ajá. Ok. Lo que les mencionaba, ¿verdad? El verbo tuvi solo en la oración, cero está. O sea, si yo sigo un verbo, sigo ese verbo tuvi con otro verbo, ya no es el verbo tuvi el que manda. Es el verbo tuvi solo se vuelve un auxiliar. ¿De acuerdo? Very good. Everyone who participated. Vamos a hacer un pequeño ejercicio a lo random. ¿De acuerdo? Voy a, bueno, veo que hay varias manitas levantadas. No sé si es que van a repetirse. Pero lo que quiero hacer ahorita es que yo les voy a ir dando, a cada uno de ustedes, les voy a ir dando una frase. Les voy a ir dando una frase y ustedes me la dicen en inglés. ¿De acuerdo? Les parece. Para que veamos. Ok. Who wants to go first? ¿Quién quiere ir primero? Vamos, César. Ok. La frase es, ella no es mi mamá. She's not my mom. Correct. Very good, César. Tatiana y Iván. Ellos son mis amigos. ¿De acuerdo? Ellos son mis amigos. Muy bien. Thank you. Ingrid, Johanna. Nosotros estamos en el cine. En el cine ocupa esta versión, at the movies. We are? Uh-huh. At the movies. At the movies. At the movies. Correct. Thank you. Helen, Daniela. María es mi mejor amiga. María es mi mejor amiga. That is correct. Thank you. Jorge Adalberto. Marta is not my teacher. ¿Usted me lo dice en español? Marta no es mi maestra. Ajá. No es mi maestra. Correcto. Jorge. Yoami al faro. Ready? Ok. Sería Alicia está en Canadá. Alicia. Ajá. ¿En Canadá? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Correcto. Yes, la cara de confusión, Joey. Carla o Patricia. La siguiente oración sería, ellos están en el parque. They are at the party. Very good. Thank you. Vamos con Fernando Rodríguez. ¿Ok? La expresión es, él no es mi papá. He is not my father. Very good, Fernando. Wendy Martínez, la expresión es, ese no es mi carro. Wendy está con el micrófono cerrado. Perdón. It is not my car. Muy bien. Thank you. Claudia Rivera, la expresión es, mi perrito está en el sofá. My doll is on the sofá. Yes, on the sofá. Very good. That's correct, Claudia. Amilcar. Mi profesora está en la playa. My teacher is at the beach? Yes, correct. Diego Antonio. Ella es de Guatemala. She is from... Correct, she is from Guatemala. Very good. Y Dalia de Galicia. La expresión sería, el bebé está en la cama. The baby is in the... On the bed. On the bed. On the bed. 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 Yes. Very good. Muy bien, Dalia. Good. No me faltó nadie. De acá. Para este ejercicio. Yo. Veamos, ¿quién me dijo yo? ¿Quién es yo? Josué. Ah, Josué. Josué, veamos. Josué, la expresión sería, él está en su carro. Josué, la expresión sería, ellos están en la oficina. ¿Están o no están? Están. Sí, están. They are in the office. Yes, they are in the office. Or they are, yes. Good to know. Ok. Les voy a dejar de compartir la presentación. Ya no, un minutito. Y vamos a pasar a ver el libro. ¿De acuerdo? Solo déjeme agregarlo. Hay un par de ejercicios que vamos a tratar de ir haciendo cada día. De lo que está en el libro, ¿de acuerdo? Así que les voy a compartir. Y me dejan saber si ya lo pueden ver. Yes, yes, yes. Perfect. Just to share. Thank you. Ok. Get to know someone. Es lo que veíamos, el nombre de la unidad de esta semana, conociendo a alguien. ¿Ok? Llegar a conocer a alguien. I will be able to. Yo voy a ser capaz de. Y en eso entran las competencias, ¿verdad? Entonces nos dice que vamos a hablar al final de la unidad, día viernes. Nosotros tenemos que ser capaces de hablar de las cosas que hacemos en nuestro trabajo y hablar sobre nuestras ocupaciones. Dentro de todo, yo sé que el programa se llama programa nacional de inglés para el trabajo, pero el objetivo no es darle solo cosas técnicas. El objetivo es que ustedes pueden hablar en inglés, tanto dentro como fuera del trabajo, ¿de acuerdo? Así que va tanto gramática como todas las otras etapas del idioma, pronunciación, escuchar, comprensión, lectura, práctica, que es lo que hacemos verbal. Y todo, no va a ser todo solo full of oficina, ¿verdad? También se les va a dar contexto de otros temas, que es lo que hemos estado viendo ahorita. Para iniciar, van a pensar sobre algunas posiciones que la gente ocupa en los lugares de trabajo. ¿Ok? What positions people find at the workplace. ¿Ok? ¿Qué posiciones, qué plazas, digamos, hay en sus lugares de trabajo? ¿De acuerdo? Pueden mencionar una o dos y mencionar la suya. Por ejemplo, in my job, en mi trabajo, in my job, there is a supervisor, there is, ahí hay, there is a supervisor, and there is a manager, y hay un gerente. I am a teacher, yo soy maestra, I am a teacher. ¿Ok? Entonces, usted puede decir una o dos cosas de posiciones que hay en su trabajo, y dísela a suya, lo que usted es. Veamos, ¿Y Dalia? Ah, dejó la mano. Ya le vi la cara sorprendida, ¿Y Dalia? Está in here, ¿Y Dalia? Tiene el micrófono cerrado. En mi job, en mi trabajo, 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 y hay un manager. Ok, muy bien. Y hay un manager. en mi trabajo en mi trabajo en mi trabajo es supervisor supervisor y secretario 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 Ustedes? IM INSTALLATION AND PUMP ALRIGHT VERY GOOD AMERICA VERY GOOD WENDY MARTINEZ VAMOS IN MY JOB THERE IS SUPERPOWER MAINTENCY 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 I AM IN CHARGE IN CHARGE OF IMPORT VERY GOOD WENDY YOU ARE IN CHARGE OF IMPORT NICE ADOLFO PLEASE IN MY WORDS NURSE I'M DOCTOR I AM SUPERVISOR DEPARTAMENTE CAMARA ALL RIGHT VERY GOOD ADOLFO THANK YOU UM WHO ELSE VEAMOS VAMOS 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 CLAUDIA RIVERA IN MY JOB THERE THERE IS A BOSS SUPERVISOR ENGINEER ENGINEER INGINEER 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 SECRETARY AND AUXILIARY PRODUCTION VERY GOOD CLAUDIA THANK YOU COSUE ANTONIO VEAMOS ENGINEER MY JOB THERE IS A SECRETARY AND SUPERVISOR LOOK ASSISTANT 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 VERY GOOD MOSUEL THANK YOU OKAY WHO IS NEXT ¿Quién sigue? De los que no han participado Ingrid Joana Está con el micrófono cerrado Ingrid Perdón In my job I am shopping Refacciones no sé cómo decirlo ¿Qué cosa? Yo compro I am shopping Pero refacciones La palabra refacciones no sé cómo Refacciones son repuestos Como parts 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 acquisition se llama Acquisition Parts acquisition Ok Thank you Ingrid Joani In my job There is Secretary Supervisor I am manager Y store Very good Joani Thank you Helen In my job There is A manager Concert Assistant And I am Inventory Controler Very good Helen Thank you Ok Moving forward Seguimos avanzando Ah Senia Me faltó Perdón Senia In my job There is Administrator There are Salih 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 And Salih And There is A secretary There is A supervisor Supervisor And I am Saleswoman Very good En vez de sales Decimos sales Sales Saleswoman Salesman Very good In it Jorge Adalberto Ok Very good Interesting Job Nice Thank you Good We are going to continue With the next section And And Acá Ustedes Lo único Que Tienen Que Hacer Es Escuchar Cómo Yo Pronuncio Estas Ocupaciones Y Repetirlas Ustedes Por Su Cuenta Con El Micrófono Cerrado Para Que Ustedes Conozcan La Pronunciación Y Después De Eso La Próxima vez que Alguien Me Diga Supervisor Vamos A Tengo Problemas Porque Para Eso Se lo voy a decir Bien Ahorita So La Primera Que Tienen Acá Si Se fijan Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Silas Pero Ustedes Dicen Dicen Dos Tres Máximo Solo Van a Decir Maintenance La E En Medio No Suena Y La Última Tampoco Solo Dicen Maintenance Y Eso Es Mantenimiento Maintenance Maintenance Mantenimiento Maintenance La Siguiente Que Tenemos Acá Es Supervisor Como En Inglés La Letra I Se I Vamos A Decir Supervisor Supervisor La Siguiente Para Referirnos Al Ingeniero O Ingeniera Es Engineer Suenan Las Tres Como Engineer Si Se Fijan Suenan Las Tres Como I Engineer 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 La Siguiente Que Es Como Gerente De Piso Es Floor Manager Floor Manager Gerente De Piso Truck Driver El Conductor Del Camión Truck Driver Y La Última Sería Secretary Secretary Ok Ahora También Tenemos La Otra Posición Que Existe Que Se Lama Assistant Que Es Asistente Right Secretary Assistant Van Por El Mismo Lado Ahora Vamos A ver Quien Quiere Pronunciar Quien Quiere Asegurarse Que Las Agarro Bien Vamos Entonces Jorge Alberto Usted Va Con La Primera Línea Las Primeras Tres Adolfo Herrera Usted Me Da Las Tres De Abajo Y Después Vamos A Cambiar Con Los Que Siguen Veamos Main Supervisor Yes Engineer 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 Yes Muy Bien Thank You Adolfo Floor Manager Truck Driver Secret Perfect Very Good Amílcar Usted Lee La Línea De Arriba Y Wendy Martínez Lee La Segunda Línea Vamos Maintenance Supervisor Engineer Correct Amílcar Wendy Please Floor Manager Driver And Secretary Very Good Wendy Fernando Rodríguez La Línea Arriba Y Senia La Línea De Abajo Manager Supervisor Engineer 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 Very Good Thank You Fernando Senia Floor Manager Driver Secretary Correct Senia Thank You Y Dalia La Línea Arriba Carla Patricia La Línea Segunda Vamos Main Supervisor Engineer Yes Thank You For Manager Driver Secretary Very Good Thank You Yo Ami El Paro Con La Línea Arriba Por For Maintenance Maintenance No Main Nice Main Llegamos La T Main Nice Main Nice Number Two Supervisor 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 Engineer Very Good Thank You And Then Josué La Línea De Abajo Por Floor Manager Driver Secretary Very Good Thank You Okay Vamos A Seguir Exercise Number Three In Context Unscramble Desenrede Unscramble The Following Letters To Discover The Occupations Usted Desenrede Las Palabras Que Están Ahí Y Me Dice Cuál Es La Ocupación Que Está Escrita En Realidad De Acuerdo Vamos A Levantar La Los Que Participamos Y No Queremos Participar No Bajamos La Manita O Si Quieren Participar No La Levantamos De Acuerdo Vamos Con Josué Usted Sería El Número Uno César Número Dos Tatiana De Beltrán Número Tres Daisy Elizabeth Número Cuatro Ingrid Johanna Número Cinco Y Tenemos A Helen Con Número Seis Veamos Número Uno Engineer Yes Very Good Número Two Floor Manager Yes That Is Correct Número Three Secretari Yes Ma'am Correct Número Four Número Four Tiene Microfono Cerrado Número Quien Tenía Número Four ¿Era Daisy O era Ingrid Quien tenía Número Four Hola Truck Driver Yes Thank you Número Five Supervisor Thank you Número Número Maintenance Maintenance Yes Very Good Esa pausita que hacen cuando llegan a la T está correcta Maintenance Right Si hacen la dirección Maintenance Right No digo maintenance No digo minus No Maintenance Right Solo la única letra que nos van a decir es la E de en medio ni la E del final De ahí suena maintenance All right Very Good Now moving forward Vamos a hacer el ejercicio número cuatro Y nos dice Si se fijan Está justo lo que nosotros acabamos de repasar Está en el libro de acuerdo Affirmative statements La versión larga Y la versión con abreviaciones Contractada El mismo para los negative statements I am not O I'm not You are not You are not Contractada Versiones completas Y versiones contractadas Así que si de plano no tomo notas Todavía lo puede ver en el libro De acuerdo Aunque idealmente deberían ir tomando notas So Exercise number five Complete the following sentences Using the correct form of the verb to be And the occupations on parentheses Okay Basado en el sujeto Ustedes van a ocupar la forma correcta del verbo to be Y me van a decir cuál es la profesión de cada persona So Tenemos a seis ahí Así que ocupamos six volunteers Tenemos a Daisy Elizabeth sería la número uno José Antonio número dos Wendy Martínez Ustedes la número tres Diego Antonio Número cuatro Número cuatro Faltan dos Cinco y seis Veamos César Quintanilla va a ser la número cinco Y Yoami va a ser la número seis Veamos Número uno Alan Alan Is a truck driver Correct Alan Tercera persona He Alan Is a truck driver Muy bien Número dos I am How do you say Assembler I am Assembler I am An Assembler Repeat I'm Assembler Assembler Así tres Assembler Assembler Yes Ensamblador Yes Alguien que ensambla piezas Sí, piezas Número tres Please Michelle Is Floor Manager That is correct Michelle Third person She She is Michelle Is Very good Número cuatro My boss Is not My My boss Is not Can I Maintenance 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 Yes Maintenance Yes, correct Thank you Muy bien Número cinco Please He is Not Floor Manager Correct He is Not Floor Manager Very Good And number Six Tina Tina is An engineer Tina is An engineer Yes Vamos a tratar de incorporarles mañana a esta parte, pero solo como adelanto, cuando quieran decir uno o una, van a agregar la palabra, o la letra A o AN, cuando ocupo A, todas las palabras que inician con consonantes, y AN, con todas las palabras que suenan o inician con consonantes, y AN, con todas las palabras que suenan o inician con voz. Ok, cuando usted quiere decir uno o inician con vocal, ok, cuando usted quiere decir uno o una, ocupa A o AN, ok, como lo que decían en la número dos, I am AN, Assembler, ocupa AN, porque la palabra empieza con vocal, ok, y en este caso, dijeron engineer, Tina is an engineer, es una engineer, ¿de acuerdo? Very good, and then, we have three fields that we're going to fill. Quiero que lleguen en esta parte. Dice que la van a completar con la información de tres personas, tres personas que usan ustedes, y van a escribir información extra usando un negative statement, una operación negativa. Por ejemplo, name, voy a poner el nombre de mi papá, sería Andrés, Andrés Arevalo, occupation, teacher, y una oración negativa, he is not an English teacher, él es, ok, nombre, Andrés Arevalo, ocupación, maestro, oración negativa, él no es maestro de inglés, ok. You're going to do that, vamos a hacerlo con dos solamente, si quieren, si lo pueden decir ahorita, solo me lo van diciendo, no necesitan escribirlo, ¿de acuerdo? ¿Quién quiere iniciar? Veamos. Volunteers, please. Fernando Rodríguez, veamos. Está en mute, Fernando, tiene que cerrar el micrófono. Ok, hola. Douglas is engineer, he is not an English student, muy bien, Fernando, muy bien, Douglas is an engineer, he is not an English student, muy bien, Fernando, o sea Antonio. Ana, Ana, occupation, nurse, negative, negative form, Ana, is not a nurse. That is correct, thank you, all right, thank you very much. Vamos a terminar acá, vimos la página 9 y página 10 del libro, por si se quieren referir después en la clase, buscarlo, página 9 y 10 del libro es la que vimos ahorita. Voy a dejar de compartirles y voy a pasarles lista por última vez esta noche, ¿de acuerdo? Recuerden que todos los días, vuelvo y repito, se pasa lista como a las 8 y 10, 8 y 15, no lo voy a hacer desde el inicio de las 8 porque a veces algunos llegan tarde, ¿de acuerdo? La siguiente vez es a las 9, 9 y 10 y la última se pasa a las 10 de la noche, ¿de acuerdo? Recuerden que la parte de asistencia es súper importante para que se les pueda tomar en cuenta para prolongarles la década, ¿de acuerdo? Tenemos a César Alexander, ¿parado? Present. Perfecto, Cristian Giovanni. Cristian Giovanni, segundo llamado, queda como ausente. Recordarles a los que no estaban acá al inicio de la clase, cada día se va a ir quedando 10 minutos después de la clase uno de ustedes. Vamos a ir en orden de lista, el día de ahora le toca a César Alexander parada, se queda 10 minutos después de la clase y cada día vamos con el número 2, número 3, número 4. Si, por ejemplo, mañana Cristian, que el número 2 no está, le tocaría a Claudia Verónica y así, ¿de acuerdo? Claudia Verónica Rivera, present teacher. Thank you, Daisy Elizabeth. Present teacher. Thank you, Elena Guadalupe Andrade. Here. Thank you. Idalia Guadalupe Corneja. I'm here. Perfect, Ingrid Johanna. Present. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Jaime Edgardo Palacios, segundo llamado. Queda como ausente. Jorge Adalberto Menjiva. Here. Thank you. I'm here. Perfect. José Adolfo Herrera. I am here. Thank you. José Amilcar. Thank you. José Antonio Mejía. Here. Thank you. José, no, Carla Patricia. Here. Thank you. Catherine Elizabeth Marquez. Catherine Elizabeth Marquez, segundo llamado. Queda como ausente. Moisés Armando Cruz. Present. Thank you. Roxana Beatriz Ortiz. Present. Thank you. Tatiana Yvonne Torres. I am here, teacher. Perfect. Wendy Marlene Martínez. Present. Thank you. Xenia Floricelda Guillén. Thank you. Joannis Yomar Alfaro. Present. Thank you. Fernando Esaú Sorta. Diego Antonio Rodríguez. Present. Thank you. Y Helen Daniela Amaya. Present. Perfect. Thank you. No se olviden la, el videoconferencia número uno y luego desarrollar el ejercicio basado en la videoconferencia en la plataforma. Que tengan feliz noche, César, se queda, número uno de Melissa. All right. Todos los demás se pueden conectar. Feliz noche, teacher. Good night. Sleep time. Good night. Felices sueños. Good night, everyone. Bye-bye. Una pregunta, Tisha. ¿Quién es haciendo la pregunta? Amílcar. Sí. Dígame. En la plataforma vamos a realizar los ejercicios. Sí. En la plataforma y ahí está tarea uno y ahí está el video y luego están los ejercicios que se van a desarrollar. Si no, igual lo podemos ver mañana en la clase. ¿De acuerdo? Gracias. Feliz noche. Bendiciones. Good night. César, ¿no se desconecta? No. Claro que no. Aquí estoy. Ok. Solo sería Amílcar, lo veo conectado. Tengo que darle salir de la reunión. Amílcar se quedó ahí. Gracias. Ahora sí. Listo. ¿Cómo está? Bien, bien. Aquí. Perfect. Vaya, mire, le explico. Estos diez minutos son como asesoría y también para conversar, ok, cuáles son sus metas, sus objetivos, digamos. ¿Qué siente usted que ya maneja? ¿Qué siente usted que no? ¿Qué quisiera más refuerzo? Etcétera, etcétera. Ok. Muy bien. Usted me cuenta, César. Ok. Pues, mis objetivos es aprender inglés. No me gusta, obviamente. Es aburrido y todo, pero. Lo tomo para no ofende. Pero sí es algo muy necesario. Así que se ocupa para todo y abre también muchas oportunidades. Como dije, mi hobby era viajar. Esta última salida la hice a Belice. Pues, y ahí todos hablan inglés, así que me miraban de menos porque no podía inglés. No le creo. Así que no le gustaba conversar conmigo porque yo iba hablando español. En Belice. Ni siquiera en Estados Unidos. No cambié. Imagínese. Así que eso es algo que necesito yo aprender inglés. Y bueno, con respecto a reforzar, pues creo que estoy en el nivel básico. Creo que todo necesitaría reforzar desde lo más básico. Ah, ok. ¿Ya he estudiado inglés antes o eso? Bueno, solo las clases del bachillerato y las clases de universidad, pero un curso específico de inglés, no. Este sería el primero. Ah, ok. Pero eso está perfecto. Y cuéntame, ¿por qué no le gusta? ¿Por qué dice que no le gusta? No, quizás como me lo impartía en el colegio, las clases de inglés, a la fuerza, en primaria. Quizás los maestros no podían dar muy bien las clases y daba sueño. Así que. Ok. Y siempre sacábamos las notas y quizás estoy traumado con el inglés. Probable. Existe la posibilidad. Sí, seguramente sea eso. Dígame, César, ¿de qué trabaja usted ahorita? Me repiten. Bueno, yo soy el Project Manager en Watersoft, aquí en Escalón. Ah, ¿y esa empresa de qué es? Es de desarrollo de software, aplicaciones web, aplicaciones móviles. Ah. Usted es Project Manager y no habla inglés. Mira, qué locura. Si no puedo ir por la vida así, César. Exacto. No lo vamos a dejar que siga por la vida así, César. Claro. Eso tengo que aprender. Me acuerdo. No sé si tiene dudas también sobre el programa o si quisiera sus comentarios también sobre ahorita. Yo sé que es la primera clase y también va un poco más lento por lo de las instrucciones y eso, pero en general su opinión siempre. Es valorada. Bueno, opinión hasta el momento es bastante positiva. Me gusta la clase y me siento en confianza porque los otros compañeros tampoco pueden inglés, así que no me siento avergonzado que equivocarme o pronunciar malas palabras. Sí, de hecho eso es parte de, de la, siento yo que las clases, las clases presenciales nos sentimos como más expuestos, ¿verdad? Es tan no físico, pero en línea es un poco, es como más espacio seguro, siento yo, para los alumnos de participar, porque si se equivocan, tal vez ni se dan cuenta de las reacciones de los demás, pues no pasa nada. En cambio en persona a veces es un poco más intimidante, pero así en línea tienen la facilidad de ser más ustedes. Así es. Y de hecho, quizás me sentiría un poco más de pena porque los ausentes que son Jaime y Katherine son mis compañeros, así que si hubiesen estado ellos aquí adentro, quizás se me hubiera dado un poco más de pena. Ajá. Pero qué bueno que no estuvieron porque. Ay, lo recibí de la mañana, por favor. Qué buena clase. Le reclamé ahí, pero. Sí, le mal. A ver qué le pasó. Ok. Vaya, en cuanto a eso que me decía de, del espacio, lo que lo mencionaba, del espacio seguro, dos de las cosas más importantes acá, César, yo sé que ya se los mencioné al inicio, pero siempre recordarle la plataforma, ¿verdad? Usted ve la videoconferencia, tiene subtítulos ahí, así que usted se puede dar el lujo de pausarla y ver e incluso de buscar, ¿verdad? Todavía. Y después puede ir desarrollando los ejercicios. Idealmente yo voy a tratar de al menos un par de veces en la semana ir desarrollándolo con ustedes, al menos algunos, para que puedan irse encaminando también, ¿verdad? Y comentarle que se va, se va monitoreando todo, insafor, todo lo que ustedes tengan, lo que les mencionaba, tener la cámara abierta desde el inicio, participar lo más que puedan, porque les están midiendo desde el tiempo de aire, de conexión, hasta las veces que participan, cómo llevan la plataforma, entonces todo eso va a ser conjunto para que se pueda prolongar la beca siempre, ¿verdad? O sea, importante, siempre que tenga dudas, César, levante la mano y ahora la pregunta aquí, lo que le mencionaba, ni se va a dar cuenta realmente si alguien dijo o pensó algo, porque todos, de hecho, todos estamos en la misma situación. En cuanto a los alumnos, todos están como con pena, se sienten intimidados al principio, pero la idea es que vayamos generando ese espacio de confianza y yo sí me enfoco bastante en pronunciación, para mí eso es importante, no, no es aceptable que alguien hable inglés y no lo pronuncie bien, así que yo sí le voy a exigir bastante esa parte, así que si en algún punto lo presiono mucho algo, César, ahí me perdona, pero es por su bien. Eso no va a ser solo con usted, va a ser con todos, en general, como recomendación extra, por ejemplo, el día de ahora vimos la estructura afirmativa y negativa con el verbo to be, ¿verdad? Si usted puede, cuando tenga algunos minutos libres en su hora de la noche o algo, trate de seguir la misma estructura y generar más oraciones. Algo que yo siempre le recomiendo a mis alumnos, César, es que no se queden solo con lo que ven en la clase, porque realmente el cerebro, si no, si lo ven 120 minutos que tenemos de clase, su cerebro va a estar bien pendiente, va a estar participando. Pero si el resto de las otras 22 horas del día siguiente, digamos, usted no vuelve a ver ese tema, no vuelve a repasarlo y no vuelve a hacer nada relacionado a eso, el cerebro lo descarta como no importante. Entonces realmente no se está aprendiendo, solo viene a ser presencia. Como, ¿se acuerda como cuando nos aprendíamos las tablas? Claro. Uno solo se las aprendía para el momento y después ya no se acordaba y después lo castigaban y le tocaba aprendérselas de por vida, ¿verdad? Sí, de hecho, si me pregunta la del 7 no me la puedo ya. No me da pena decirle ya ninguna, César, pero en la mente preguntan, en la calculadora del celular. Sí, pero sí, trate de hacer, seguir las mismas estructuras, haciendo más oraciones por su cuenta, para ir practicando siempre en algunas horas del día. No tiene que dedicarle horas enteras, ratitos esas, en que se repase lo que ha visto para que el cerebro vaya registrando. Esto es importante, vos querés tener eso, entonces lo vamos a guardar, ¿ok? Y si puede, ir buscando vocabulario, vocabulario extra, por lo general yo siempre digo una recomendación, tres palabras al día. Encontrar tres palabras y las vamos a encontrar en cualquier parte, César, a veces en el bote de jabón, en el bote de champú, a veces viene la versión en inglés y en español. Si encuentro algo que no conozco, una, dos, tres, las anoto, las busco en el diccionario y ya tengo mi vocabulario para ese día. Y me la voy memorizando, así el cerebro siempre va registrando que necesita llenar más, ¿ok? Entre más de un día yo le doy, más fácil se me hace la comunicación, que es lo que queremos, que ustedes lo vayan generando después de que yo les dé la gramática, ¿ok? Bien, bien. Entonces, no sé si tiene más dudas, preguntas o comentarios, César. No, quizás una pregunta que surgió al principio, pero no la hice, así que tal vez hoy es el momento de decir la era con respecto a los pronouns sobre los, la última línea que era, a la que se le agrega la S o la R E. ¿Eso es obligación o pueden no existir? Sería de I. Ah, digamos, yo, re, his, his, its, were, they, ere, algo así, ¿no? En las contracciones, dice usted. Sí. Sí. O sea, ¿puedo yo vivir sin utilizarlas o siempre llega un momento en que son necesarias? ¿Las contracciones? Ajá. Usted puede perfectamente vivir sin utilizarlas. Y de hecho, yo, yo personalmente prefiero que mis alumnos ocupen la versión completa. I am, he is, she is, we are, they are. En vez de las contracciones, porque si se fijó, la mayoría cuando repitió las contractions, pronunciaba equivocada. Aunque yo los corregía, pronunciaban equivocada. Porque el cerebro, al inicio, no se está acostumbrado. Entonces, para mí, lo ideal es que el cerebro se acostumbre a la forma larga. Y usted solito se va a dar cuenta. Cuando uno más va hablando, entre más va hablando, eventualmente el cerebro, el solito, empieza a usar las contractions. Ni siquiera las tiene que practicar él solito, las empieza a usar. Pero idealmente, es mejor acostumbrarse a hablar de la forma completa. Yo siempre les voy a dar las dos versiones para que ustedes escojan. Pero yo prefiero que ocupen la versión completa. Bien. Esa era entonces. Ok. De acuerdo. Entonces, ahí está nuestra sesión de asesoría por este día, César. Igual, si tiene más dudas o preguntas en el futuro, siempre me puede escribir. ¿De acuerdo? Y en el grupo también. Que pases feliz noche, César. Que descanse. Bueno, gracias igualmente. Adiós.